desde las instalaciones del grupo Medrano continuamos con esta mujer en el día de hoy un show maravilloso para que usted se pueda entretener pero sobre todo edificar mujeres queremos darte esa luz al final del túnel pero tú no sabes que me acaba de llamar nuestra terapeuta de pareja que llegó vamos a hacer un cambio de roles tráemela sí porque vamos a seguir ahorita en el entre mujeres pero es que el tema que vamos a tratar con nuestra querida Angie Santana es un temazo porque tenemos una amiga de mi amiga con el que muchas mujeres va a conectar y luego seguimos con el tema porque hay que hablar hablando de madres del tema ese que pasó con con Adamari y con la doctora Adamari sigue durmiendo con la muchacha nueve años pero bueno que tú veas como ella defendió esa postura con la doctora con la con la terapeuta y sexóloga famosísima nuestra Nancy y ella le discutió como un gallito de pelea eso está muy bien yo wow amamos los hijos pero no es para tanto pero ese es un tema que nos vamos a traer ahorita yo tengo una amiga de una amiga que yo sé que duró señores hasta casi la adolescencia durmiendo en la misma habitación que los padres porque le daba miedo de que dormí sola pero al lado al lado o sea literalmente ella tenía una camita al lado de la cama de sus padres una locura cuando tú estás hablando de una persona de 13, 14 años y cómo intimaban se iban para el otro cuarto toda la vida cuando al día que yo me enteré cuando me enteré que me contaron eso yo no lo podía creer hasta que fue como que se mudaron de casa y ahí cuando es que ella viene a tener su propio espacio pero estamos hablando señores que ya teníamos como 15 años y eso me pareció me pareció una relación un poco extraña y no sé y no sé si ustedes que sí son madres desde qué edad es que se supone que un hijo tiene que que es como lo máximo que tú podrías tener a un hijo contigo en la habitación mira una cosa que tú si eres madre divorciada como fue Sarinei como fui yo no es lo mismo que un día o dos él se queda a dormir contigo porque fin de semana porque no tiene clase porque tú no tienes pareja eso es una cosa y otra cosa es que tú defiendas que es muy bueno para la niña como escuchaba a Damari que duerma con ella con nueve años que eso es súper sano y cuando le dijeron y cuando tú tienes una pareja como tú lo manejas y ella dijo muerta de la risa y como muy empoderada entre comillas no suena el problema para eso están los armarios la cocina la sala y después salió Amara la Negra y lo reafirmó y dijo hágame el favor duerma con sus muchachos hasta que usted quiera que eso no es nada y entonces la experta que estaba ahí doña Nancy Álvaro una mujer que yo respeto muchísimo a mí me encanta ella que es súper preparada que pudiera ser madre de todos nosotros pero es la mamá de la sexualidad y la terapia de pareja del chacachá le estaba tratando de explicar y ni la dejaban hablar le decían no, 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 no usted no tiene razón eso está perfecto yo me quedé señores por eso es las profesionales por eso es el empoderamiento como dice Bárbara muchas veces tenemos que bajarle un tono eso no es empoderamiento eso es querer ser más papita que el papa no, y que te voy a decir una cosa yo imagino que eso viene porque date cuenta que a Damari López siempre tiene un tema siempre tiene un tema y no es normal y yo creo que tal vez se escuden su niña su refugio hay madres que han pasado esa mujer ha pasado por situaciones desde hace muchos años que lamentablemente o le ha sacado el jugo o no ha tenido la oportunidad de sanar completamente pero como yo no soy experta y no somos nosotras Damari ni Amara la Negra aquí está con nosotros Angie Santana Angie Santana está Angie Santana está aquí aunque el tema es otro pero aquí podemos hablarlo todo porque somos entre mujeres las mujeres al borde somos así Angie que tu opina de ese caso Angie de que a Damari se llena la boca diciendo que tu hija tiene 9 años y que ella duerme todas las noches con su hija y que eso está bien mira Bárbara dijo algo que es muy cierto muchas veces nosotros como madre tenemos situaciones miles que son cosas muy personales y que nada tiene que ver con nuestro rol de madre sin embargo sin darnos cuenta sin querer hacer un daño lo transmitimos enterito el problema a nuestros hijos el hecho de que yo como madre vea como bueno y válido el dormir con mi hija a los 9 años incluso voy a decir algo y me voy a atrever yo sé que mucha gente va a estar en contra lactar un niño o una niña hasta los 2, 3, 4, 5 años como yo lo he visto es una clara definición de una dependencia insana de la madre hacia su hijo por eso mira de verdad que mi análisis fue que yo siento que ella tiene temas que lo ha expuesto esto es público pero por supuesto y como ella viene señores arrastrando desde un cáncer un matrimonio infidelidades una pareja un poco más joven tengo entendida termina esa relación vuelve otra vez o sea creo que puede eso refugiarse una niña tenemos una llamadita al borde hola hola buenas tardes hola yo pienso que a los hijos hay que darle su espacio yo tengo dos niñas y de los tres meses ellas van a en esa habitación claro está yo le compré o sea con que comunicarme por si se levantaba porque eso le afecta mucho a la parte mira yo siento que el famoso las expertas en maternidad hablan mucho del colegio que es eso que es dormir con tu bebé pero yo entiendo que eso debe tener una edad pero eso ahí era donde quería llegar pero se supone que eso tiene una edad todavía eso pasa y eso acaba tú tienes que tener tu respeto a la intimidad porque incluso aunque tú no tengas pareja se supone que hay cosas de ti como mamá que tu hijo no debe ver entonces yo quiero que tratemos tú como experta la parte de que haya amor es enfermo y el amor de mamá también puede ser enfermizo pero totalmente y pasa mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos o sea recuerden algo que es amar que es que es el amor de madre que es y cuál es el rol de una madre el rol de una madre es guiar apoyar acompañar y lograr un individuo dentro de una sociedad que sea independiente y libre que pueda vivir sin ti que pueda aportar a una sociedad y que no te necesite a lo largo de su vida para desarrollarse como un ser humano ahora bien no queremos entenderlo como madre queremos que nuestros hijos tengan un apego y una y una dependencia de nosotras pero no es por ello es por nosotras al borde hola buenas hola hola querida al borde gracias yo soy madre de tres y de los tres yo tengo uno con una condición especial autista y otro con problemas cambiados pero nunca dejaría que mis hijos suerman conmigo yo creo que ahí ella le está creando un problema de dependencia a la vida creo que lo mejor y lo más sano y dejar que los niños independientemente de su condición puedan ser independientes y que si acudan a nosotros cuando tengan una situación pero no que dependan tanto que estén siempre apegados a nosotras como madre gracias cariño estoy como madre pienso que ella tiene razón también pero hay dos escenarios también porque lo ha vivido una amiga recientemente hablaba de que mi muchacha no va a dormir conmigo mi muchacha claro que no eso es para la cuna para su colchón para su cuarto pero resulta hasta que llegó el muchacho mi amor ahora no puede dejar de dormir sin el muchacho mira es bueno que lo veamos de esta manera y las personas que nos están escuchando a lo mejor si se lo explicamos así lo van a entender mejor no es un tema que usted no pueda no es un tema de que de que usted le está haciendo un daño mortal a su hijo o a su hija es un tema de que no es sano ahora bien una cosa es como decía Sara una cosa es yo poder darle a mi hijo y a mi hija la apertura que cuando quiera entrar a esa habitación y haga y toque yo le voy a abrir que cuando quiera venir y estar en mi regazo un rato yo le voy a recibir pero yo también tengo que enseñarlo a experimentar su independencia y eso se hace desde que están en la cuna no es un daño es un favor que usted le está haciendo porque usted está hoy con su hijo y su hija usted no sabe lo que a usted le va a pasar mañana entonces usted tiene que guiarlo enseñarle a vivir sin usted qué golpe y otra cosa estamos hablando no nos estamos yendo por los extremos vamos a tomar esa llamadita en la casa hola hola al borde con nuestra gente de la diáspora Angie bueno ya estaba tratando de explicarnos su caso pero definitivamente si hay una mamá que nos está escuchando ahí está la llamada al borde y buenas buenas yo tengo dos niños y los míos duermen desde los tres meses en sus camas y nunca han tenido problemas pero si ellos quieren dormir con nosotros pueden dormir y tienen 18 y 13 y son muy independientes 18 y 13 años y qué hace un muchacho de 18 pero si está mal o le dio una fiebre y tiene un mamá un momento que quiere déle su acetaminofén y ya mira es como decía como decía Ingrid no nos vamos a ir de 0 a 100 o sea no vamos a los extremos si un hijo tuyo verdad 10, 11, 12 años quieren ver una película mira vamos a hacer un domingo de pizza vamos a ver películas y nos quedamos a dormir ahí nos quedamos durmiendo no pasa nada no pasa nada no pasa nada pero y vamos al otro extremo usted está casada y su marido y usted llegan cansados y no hay un freno en esa habitación y su marido va a acostarse en esa habitación o usted va a acostarse y cuando se acuesta ahí está un lego pegado de la espalda que le quita a uno el ánimo de cualquier cosa y lo que duele en esa ficha de lego hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? caballero bien ustedes tienen un tema muy interesante ay qué bueno realmente independiente de los hijos si te cuento si te cuento de los niños desde que nacen si tienen que independizar de los hombres para uno poderlo crear en mi caso por ejemplo en los dos primeros meses de la cancha yo le dejaba al experto a mi esposa y al niño para que ella pudiera estar cómoda por la hipocresía de la cancha en los turinos ¿verdad? claro eso se agradece pero estaba al pendiente de los niños ahora cuando ya el niño estaba lactado dos meses tres meses ya su cama estaba lista en su habitación claro en su habitación claro ahora que yo no dormíamos atento sí pero le dedicábamos a su habitación es un proceso de un par de semanas que uno tiene que vivir ese sacrificio así es y te agradezco escuchar que los hombres también están siendo participativos con estos temas porque esto es de padres Candy chequeate el balance de la llamada al borde hola buenas tardes ¿cómo estás? bien mi amor tu inquietud yo te iba a decir que eso es muy independiente de cada pareja en mi casa yo tuve un niño prematuro nació de menos de dos libras y todo el mundo me decía abusadora porque él dormía en su cuna obviamente la cuna estaba en la de mi cama pero estaba en su cuna está bien entonces eso entiendo que tiene mucho que ver con la forma de pensar de cada quien ahora bien mis otros dos hijos comparten habitación pero cada quien en su cama y ellos tienen sus límites si el otro se sube la cabeza y dice no esta cama no es tuya es mía y eso le enseña a saber qué es de ello y cuál es su espacio es correcto y eso también es lo que decíamos también cada familia y cada persona y cada madre y padre tiene sus dinámicas porque señores yo tuve un tiempo de mi vida en que yo no tenía habitación para que cada uno tuviera una y yo tuve que tener a mi varón y hembra pequeño una habitación por un tiempo hasta que yo y la pediatra entendimos que ya era necesario sacrificar el estudio de la casa o un área y poder hacer otra habitación pero cuando son chiquitos todos se pueden manejar con límites claros y con un papá y una mamá pendiente porque ahora pero claro no todo el mundo tiene esa posibilidad pero cuáles son esos límites Angie con los que nosotros pudiéramos los padres pudieran manejarse si tienen esa limitación de no tener tantos cuartos que es lo primordial ese ABC para que ya ellos entiendan de esto sí y esto no exacto yo no sé si ustedes recuerdan cuando al principio cuando estábamos en pandemia que estuvimos hablando de que cada quien en la casa tenía que tener un espacio aunque la casa tuviera 10 metros cuadrados o sea cuando yo estoy criando con límites de respeto cuando yo estoy respetando las diferencias entre padres hijos y todos los miembros de la familia claro en un espacio enorme y en un espacio chiquito se puede hacer exactamente lo mismo nada más que con un espacio chiquito hay que ser un poco más creativo a mí me pasó también eso con mis hijos que son varón y hembra en un momento mira cada uno en su cama eso sí yo siempre los recomendaría que tengan cada quien en su espacio una colchoneta aunque sea una colchoneta usted tiene dinero para comprar una cama no mejor cómprese dos colchonetas totalmente media comodita pero cómpresela yo no estoy de acuerdo por ejemplo que sean iguales la colcha colchas de diferentes colores que combinen para que se vea bonito pero ya la diferencia en color ya marca territorio cada quien con sus cositas individuales que no compartan gavetero y si nada más hay un solo gavetero de un lado lo tuyo de un lado lo del otro querida Angie Santana nuestra experta de hoy que siempre nos gusta hablar de pareja contigo pero esto también es pareja es de familia y qué pasa cuando hay mamá divorciada como en algún momento hemos sido alguna de nosotras incluyendo a la experta así es y tenemos niños en la casa y uno es un adulto y uno tiene una pareja estable porque ya hemos hablado de que si no es estable no hay por qué llevarla a casa porque ese es tu hogar pero si uno tiene una pareja estable de tiempo que uno considera que probablemente incluso pueda ser hay un futuro porque uno cuando lo mete en la casa por lo menos yo es porque uno piensa que verdaderamente hay un porque no es verdad que una mujer responsable ni adulta va a estar metiendo un tipo porque sea la primera vez y quizá la última que se acuete porque entonces vaya y vaya a su motel o en el carro whatever pero qué límites si tenemos que en fin ¿qué te digo? es la realidad es la realidad pero cuá Ingrid no dijo nada que no sea real esa es la vida esa es la mujer yo estoy hablando de mujer adulta divorciada económicamente independiente este programa se caracteriza por usted de hablarle a las mujeres de una manera que ellas puedan entender y que esa es la realidad ok que si son las reglas básicas que tú nos recomiendas o les recomiendas para que sea completamente protegido el niño o la niña claro muy buena pregunta porque eso es un tema incluso eso es un verdadero tema mira depende mucho de varios factores primero qué edad tienen los niños segundo cuál es la naturaleza de esa relación que tú estás teniendo porque puede ser una relación hasta cierto punto formal pero hay que ver los términos es verdad ves porque yo puedo tener una relación formal pero entre esa persona y yo está claro de que tiene fecha de caducación de que tú no te quieres casar ni yo tampoco entonces hay que ver eso hay que ver la apertura que tu pareja ha mostrado con tu hijo o tus hijos si tiene o no tiene ¿por qué? porque si tu pareja no tiene hijos hay muchas cosas de la dinámica normal en un almuerzo que no la va a entender wow el tema es también hay que ver cómo son los no tanto los valores sino la cultura y costumbre de las parejas porque conozco personas entre ellas yo que aunque los hijos sean grandes y en algún momento tengas una relación formal de un año o dos años mi pareja no puede dormir en mi casa por ejemplo usted tiene que saber pero también tengo amigas que le pasa similar y su pareja duerme los fines de semana y no pasa nada porque no todo el mundo tiene la dicha porque lo voy a decir cuando yo tuve mi novio siendo divorciada yo tenía unos padres que me daban un soporte entonces realmente o uno se iba de fin de semana o mandaba los niños para donde lo abuelo o mandaba los niños donde la abuela y eso era un cuidado que había que tener pero no todo el mundo mira a Sariné como le tocó parir sola en alma yo quiero leer este comentario en el youtube que dice yo felicito a esas mujeres que sus hijos duermen solos a los tres meses porque a veces uno termina haciendo colecho porque es la única manera que uno tiene de descansar los bebés se despiertan de noche entonces ahí va una cosa como una madre que tal vez está teniendo ese tema de que es que tal vez la única manera que ella ha logrado de que su hijo pueda dormir y que ella pueda dormir también es tenerlo en la cama o tenerlo en la misma habitación y llega el punto de que tal vez pueden pasarle los años sin darse cuenta mira eso es una realidad que también eso pasa muchísimo el caballero que hizo la última llamada dijo algo muy cierto él permitió que esos dos primeros meses se diera esa relación íntima entre el bebé y la madre en el tema de la lactancia recuerden algo aquí estamos hablando de que cada quien tiene que tener su espacio de que tenemos que criar con amor con libertad verdad y con independencia pero cada etapa de nuestros hijos necesita un cuidado de nosotros que ese cuidado es distinto oigan bien los tres primeros meses del bebé tener un contacto piel con piel la 24 hora del día es espectacular y muy necesario buenazo bien no es que si tu hijo a los tres meses no está durmiendo está mal no no está muy bien esa es la edad de no dormir yo te iba a decir que irlo mostrando enseñarle como es que se hace pero es que yo digo que le dijo que si se acostumbra claro que se acostumbra el mío desde los tres meses dormía su noche completa y que ellos se van como el primero que no hubo forma porque ellos se despiertan de madrugada porque están comiendo mientras tu le vas dando el pecho ellos se van a seguir levantando porque esa es su costumbre recuerden que los niños vienen como de programado por decirlo de alguna forma ellos están aprendiendo y nosotros también entonces nos vamos tú lo educas a que no coma de madrugada y no se va a despertar y llora él y lloro yo y el papá se está eso te iba a decir son cinco o seis mala noche buena es como tú dices Anine con mis embarazos yo me acostumbré a no comer de madrugada mi última comida era a las siete de la noche y mis hijos se duermen a las siete y se levantan a las seis de la mañana a comer y durmían su noche completa mi amor yo te aplaudo porque no todo el mundo lo logra porque hay una teoría hay una teoría muy muy fuerte muy muy fuerte que habla totalmente en contra de pasar verdad ese proceso de seis siete noches acostumbrando al niño o a la niña a que no coma de noche con eso hay que tener muchísimo cuidado porque te catalón agata de mal a mal claro te hacen sentir mal hay formas de tú enseñarle al niño y a la niña que no sea dejándolo llorar no es que tú vas a dejarlo en la cuna que se dé galicia pues así decía mucho no es que eso antes se decía que había que dejarlo que llorar hasta que se acostumbra hay un proceso o sea con tu compañía tú vas enseñándolo a que no coma al borde hola ¿tú quieres verlo? buena ¿cómo están mujeres? la virtud bien dale virtud bueno mi mamá me enseñó a que los pajaritos no comían de noche y le íbamos quitando paulativamente la comida hasta las 11 claro lo acostaba en su cunita al lado de mi cama cualquier cosa despertaba yo estaba ahí al lado de ellos se acostumbraron los tres hijos se despertaban a las 5 ya a las 5 de la mañana se les daba su lechita y su cosita tú sabes enfermo en mi cama pero sano en su cuna te felicito porque de verdad yo sé que lo hiciste bien eso es lo idóneo al borde dos cosas mi amor cada suena de los tres meses duerme lo único es que yo nunca sé ella despertaba no se escucha bien se escucha mal mira si no te sale buena señal escríbenos por youtube mujeres al borde y no hay ninguna mamacita al borde ahí en ese comentario que veo ahí al borde dale tú sabes que yo creo que a veces el hecho de dormir con los niños o ser tan permisivos con los niños es más una carencia emocional de mamá como tú decías y es lo que yo quiero que tratemos ahora tú decías Angie que hay que enseñar a los hijos estar sin uno pero qué pasa cuando es mamá la que no sabe estar sin el hijo ay al borde qué batazo hola hola doctora yo tengo una niña de 7 años que anteriormente por falta de espacio dormía con sus hermanos entonces ahora cada uno tiene su habitación pero ella no quiere dormir sola no sé cómo ayudarla a que salga de la habitación de sus hermanos claro bebé ya queda lo que pasa es que es muy chulo es muy chulo uno dormir con sus hermanitos se hace una especie de chercha todas las noches ¿verdad? mira yo hiciera y es lo que yo te recomiendo hacer un proyecto maravilloso con la habitación de la niña o sea véndeselo como un proyecto ¿qué te quiero yo decir? gracias a Dios ya tienes la oportunidad de que la princesita tenga su habitación entonces tú mira como te lo estoy inclusive explicando a ti para que tú se lo expliques a ella esa habitación ella la debe de pintar ella la debe decorar no te preocupes cómo queda esa pintura pero búscale una brochita ponte a pintarla con ella del color que ella quiera así se llama May con bolitas rosadas que la pinte en la cama que ella quiera dentro de las posibilidades ¿verdad? y ponlo así las primeras noches posiblemente te vas a tener que quedar con ella hasta que ella se duerma y luego tú te vas y vas haciendo poco a poco la transición al borde gracias Angie hola hola Mary la mamá mía se inventó que el niño tenía un dolorcito y que había que hacerle un té yo le dije si usted quiere hacer té usted se pone a hacer un té pero esta que está aquí no se va a levantar hacer té esta otra el famoso té claro que no mi amor hay que tener abuela en esta vida que no ayudan en nada en estas prácticas al borde hola 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 tu pregunta para Angie Santana en la casa mira mi opinión es que esto depende de la dinámica de la pared porque yo tengo dos niñas y ellas dormían conmigo porque yo tenía dos trabajos y me levantaba muerta cuando ellas durmían conmigo ya yo me levantaba más tranquila y llegaba bien al trabajo pero ya ya tiene 30 años ya uno va sacándola es correcto es un proceso señores vamos a terminar con este tema que ha estado súper bueno porque creo que nos ha dado bastante herramienta para ir a la pausa después de dar un ratito más para que hablemos entonces de un tema de terapia que nos llegó una amiga de mi amiga a propósito de cosas que hemos vivido algunas de nosotras de realmente hasta qué punto vale la pena volver con un ex vamos a la pausa y volvemos con Angie Santana Sarine Félix Bárbara Plaza Paloma Rodríguez y nuestros chicos al borde en breve mujeres que expresan sus ideas